Fíjese que estaba revisando las redes sociales y me tocó encontrar en la cuenta de X o Twitter de el comunista Marx Arriaga encargado, nótese mi sarcasmo por lo de comunista, porque así lo tildan en TV Azteca y algunos personajes de los medios de comunicación, encargado de los libros de texto gratuitos y que ha sido blanco de muchos ataques por estos libros de texto desde la oposición. Me encontré un video que es presuntamente de los docentes de madera en Chihuahua que han tomado un almacén y están liberando sus libros. Hace unas horas lo circuló Marx Arriaga y dice No jueguen con la indignación de las personas libres. Se prometió la entrega de los libros en Chihuahua y el no hacerlo provoca dolor. Sé que esto vale poco, pero mi corazón está con ustedes, maestros, maestras de madera. Este es el video que circula. Bueno, dejen de grabarnos y ayuden a cargar cajas. Escuche una voz que dice y bueno, pues habrá que esperar a la reacción, la posición de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante este asalto al almacén para liberar los libros de texto gratuitos por allá en Chihuahua. En otras noticias, grávenme.